Hoy en día hay muchas pequeñas empresas que creen que cortando presupuesto de mercadeo es como piensan que pueden estrechar los fondos y sobrevivir. Pero la realidad es que muchos no toman en consideración lo que es el loco S.O. o S.O. local, que es la técnica o la estrategia de mercadeo de atraer más clientes de forma orgánica utilizando el poder del Internet. Y la razón por qué estas estrategias ofrecen una alta tasa de rendimiento en relación al esfuerzo y el costo realizado cuando funciona correctamente. De hecho, según Google, la mitad de todas las personas que realizan una búsqueda de un negocio local visitarán ese negocio dentro de las 24 horas. Y el 78% de las búsquedas móviles locales dan como resultado una compra en la tienda de ese negocio. Además, alrededor del 56% de las búsquedas locales son en movimiento a través de teléfonos inteligentes. Ahora, ¿cómo tú, como pequeño negocio, podrías aprovechar números como estos que estamos viendo aquí para poder crecer tu negocio? Hola, mi nombre es Leo. Déjame me introduzco un poco antes de que comenzamos. Y hoy en día vamos a estar hablando de 5 inversiones de mercadotecnia con mayores resultados de regreso de tu inversión que tu negocio puede usar para atraer más clientes localmente el resto del año 2019 y aumentar tus ventas. Como les mencioné antes, mi nombre es Leo Callejas y tengo una agencia de mercadeo digital aquí en Solano County. Pueden visitar mi sitio web digitaltrack.co y ver los diferentes servicios que tengo o información. Me pueden llamar o mandar un mensaje si tienen preguntas acerca de lo que vamos a cubrir hoy o otros videos o simplemente algo que quizás no hemos cubierto pero que tú estás preguntando acerca de la mercadotecnia digital para negocios. Ok, comencemos. 5 inversiones de mercadotecnia que tú tienes que concentrar el resto del 2019 para asegurarte que aumente las ventas de tu negocio y que te den gran retorno en tu inversión. Ok, número 1. Todo negocio debería optimizar su perfil de Google My Business o como le llamamos también GMB. Ok, esto es lo básico de todo negocio. Ok, y no, muchos negocios veo que no, no, no toman, no controlan esto. El Google My Business es simplemente una herramienta que Google provee para pequeños comerciantes o dueños de negocios y es gratis para que su negocio pueda aparecer en la lista de Google cuando alguien anda buscando por algo. Por ejemplo, si yo busco por electricistas, vamos a ver, dentista en Fairfield, California. Si ando buscando un dentista en Fairfield, California y yo no tengo mi negocio en Google, en la lista de Google, va a ser difícil que me encuentren porque ya sea mi negocio no va a estar ahí en la lista porque no lo he puesto o si alguien más lo puso, puede ser que otro cliente lo haya puesto, puede ser que otro empleado, todo el mundo puede venir a Google y crear un negocio. Ok, pero el problema con eso es que no está optimizado ni tienes, ni tienes tú como medio negocio el control. Así que las personas que lo crean obviamente no son expertas en tu negocio y no ponen la información necesaria o correcta. Quizás que obviamente hace que la lista, cuando el negocio aparezca, aparezca con la información correcta que va a ayudar al cliente. Ahora, ¿por qué es eso importante de aparecer aquí? Porque si ves, el cliente que anda buscando de tu servicio o productos va a tener información aquí en la palma de las manos, va a poder encontrar en el mapa, va a poder ver información básica como, por ejemplo, qué tipo de negocio es, dentista o qué dentista. Eso es lo que ando buscando. Basado en el nombre pueden asumir ciertas cosas. Si, por ejemplo, hago aquí, puedo ver la dirección, puedo ver las horas de operaciones, puedo ver el número de teléfono, puedo ver el sitio web para ir y confirmar información acerca de, más a fondo acerca de ese negocio. E incluso puedo ver cuáles son los horarios más ocupados de ese negocio. Esto aplica más, por ejemplo, para retail o restaurante y así poder tener una idea de, si acaso no quiero ir cuando está muy ocupado, puedo tener una idea de qué horas ir. Pero si tu negocio no está usando Google My Business, esto es lo que te pierde, de que tu negocio no va a estar en esta lista. Y si no está en la lista, pierdes mucho más chance de que tus clientes no te encuentren y que vaya a tu competencia. Ok, la número dos, verdad, la inversión número dos que tienes que hacer. Por cierto, esta inversión número uno es gratis. Toma tiempo, sí, pero es gratis. Si no sabes cómo hacerlo, no tienes el tiempo de aprender, pues obviamente invierte algo un poco, ya sea pagándole a uno de, ya sea poniendo uno de tus empleados que se dedique a aprender de esto y que lo haga, o ya sea invirtiendo en una agencia especializada en esto para que lo haga por ti. Ok, número dos, inversión número dos es practica la gestión de una reputación proactiva para tu negocio. Sabemos que tu reputación es invaluable para negocios con clientes locales, simplemente porque el mercadeo de boca en boca es súper poderoso, ¿verdad? No hay nada más poderoso que recibir una recomendación de algún servicio o producto de un familiar o de un amigo. Y la reputación de tu negocio online, ¿verdad? Debido a las reviews de Yelp o Facebook o Google, etcétera, es algo similar a recomendaciones de amigos y parientes. Porque otras personas simplemente van y hablan de tu negocio y comentan, ponen sus comentarios, opiniones acerca de tu negocio, qué pensaron de tu negocio, cómo fue el servicio, cómo fue el producto, etcétera. Entonces, sí, lo que tienes que hacer es practicar la reputación, ser proactivo. Y la razón por qué es porque la gente todo el tiempo está hablando acerca de tu negocio. Obviamente eso es bueno porque es una forma de mercadeo, quiere decir que tu negocio es activo y quiere decir que las personas están interesadas. Pero a la vez, si no le pones atención, no vas a saber si, número uno, qué es lo que los clientes dicen. No aprendes de ellos, ¿verdad? No hay mejor forma de mercadeo que escuchar a nuestros clientes porque ellos son los que nos dicen qué es lo que quieren. Y número dos, no, la persona si no le pones atención, no vas a saber si la persona puso algo, una review negativa, que puedas, una opinión negativa, que es algo que quizás necesitas corregir en tu negocio lo más pronto posible. Así que es importante ser proactivo, ¿verdad? De siempre estar vigilando qué es lo que la gente dice. Obviamente, si tú no tienes tiempo, igual. Designa a alguien que trabaje para ti y se dedica a monitorear los diferentes sitios donde la gente deja reviews. Ya sea Yelp, por ejemplo, o Facebook o Google, ¿verdad? Esos son los más famosos o populares, pero también otros sitios ahí que pueden ser más relacionados a este negocio. Ya sea, por ejemplo, Angie's List para personas que están en construcción, ¿verdad? Contratistas generales que hacen electricidad, etcétera. O, por ejemplo, Yelp ahora es para todo prácticamente. Así que no solo para resablantes, sino que muchos negocios pueden poner su información allí. Pero tenemos otra vez que ser proactivo para que así la gente vea que nosotros estamos escuchándolos. Y obviamente, si hay algo negativo, que tenemos que responder a la forma negativa porque puede hacer que sea algo real, que el cliente puso su opinión. Y podemos contestar, no de una forma emocional, porque si no, perdemos. Si nos metemos a una forma emocional, entonces ya obviamente perdemos. Otros, recuerda que eso es público. Otros van a sentir esa emoción. Y lo mejor es que si tú no sabes separarte de la emoción cuando alguien pone algo negativo en tu negocio, es que no lo hagas. Deja que alguien más lo haga por ti. O tómate tu tiempo, piénsalo bien y ya responde cuando estés más calmado con algo que sea lógico. ¿Ok? Ok, vamos ahora al número 3. Demuestra la autoridad de tu conocimiento o de tus servicios y productos en el área local. La forma como puedes hacer esto es obviamente demostrando a tus clientes lo que sabes. Puedes hacer ya de forma de videos o compartiendo contenido, contenido, artículos, haciendo talleres, ¿verdad? Donde empieza a esa persona a hablar temas relacionados con tu industria o tus servicios o productos. Ya sea para educarlos o para informarles más acerca de algo que tienes. Y esto lo que va a hacer es ponerte a una posición de que tú en tu comunidad estás invertido y la gente si te ve haciendo esto es como que te separa, ¿verdad? No es lo mismo que yo sea una persona que nada más pongo un letrero que dice que hace real estate, ¿verdad? Por ejemplo, que una gente vende raíces que vende, pero comparado con una persona que dice que vende, que es una gente que vende raíces, que nos enseña cosas acerca de la compra de casa o venta de casa, ¿verdad? Y que nos enseña resultados, ya sea con videos de testimonio de otros de sus clientes, etcétera, de varias formas, ¿verdad? Todo eso es una gran diferencia de esas dos comparaciones. Número 4. Asegúrate que tu página web esté segura. Y lo que quiero decir con eso es que, por ejemplo, si me voy a una página web, ¿verdad? Vamos a esta que dice Western Dental Services Inc. Si vemos, esto tiene HTTPS. Eso quiere decir que es un sitio web que está asegurado. Ahora vamos a otro. Creo que había visto uno que no estaba asegurado, pero no de este ejemplo. Vamos a ver este. Este, por ejemplo, no está asegurado. Ahora, ¿por qué es esto importante? Bueno, en el 2019, número uno, no tenemos excusa para no tener un sitio web que esté asegurado. Es tan sencillo que muchos de los que proveen servicios de web lo incluyen con el paquete de tener un sitio web, que muchas veces no es un costo extra o si es un costo extra, no es mucho, ¿ok? Pero la otra cosa por qué es importante es porque, número, ahora lo que está haciendo Google es que parte de la importancia de ello es proveer una gran experiencia a los clientes. Y parte de proveer una gran experiencia a los clientes que usan Google para buscar cosas en su plataforma es, obviamente, proteger su seguridad. Y una forma de proteger la seguridad es, obviamente, dejándoles saber si un sitio web al que van está protegido o no. Y muchas veces lo que están haciendo es que si me voy a un sitio web, si hago clic aquí en un sitio web que no está protegido, muchas veces Google puede hacer que me dé una alerta diciéndome, este sitio web no está asegurado, seguro que quieres continuar. Y ya eso es un paso que puede hacer que preocupe a las personas, especialmente las que no saben, ¿verdad? Qué es lo que quiere decir ese mensaje. Y muchas personas terminan no visitando tu sitio web y por la preocupación de que no entienden qué es ese mensaje que Google puso, ¿verdad? Y obviamente lo que pasa es que crea un efecto de que más y más gente no visite tu sitio web por esta razón. Así que asegura tu sitio web, no es tan caro. Si tú tienes ya un sitio que tiene mucho contenido y ya se te hace un poco más de inversión, bueno, tienes que ver entonces si la inversión de asegurarlo cuesta más que la inversión de no hacerlo, ¿verdad? O sea, si estás perdiendo y vas perdiendo más y más visitantes y ventas y una de las razones de las que ves que eso de lo que está pasando es porque no hay ya tantos visitantes en tu sitio web como había antes, quizás porque no está asegurado. Obviamente es ahí, tienes que ver si el costo de no tomar acción vale más que el costo de implementar ese asegurar tu sitio web. Ok, número 5. Construye citas de negocio en línea. A lo que me refiero con esto es que hay tantos lugares ahora donde tu negocio puede estar en un directorio, puede aparecer en un directorio. Y esto es importante porque tener tu negocio en esos directorios en línea es como tener diferentes referencias, diferentes negocios referiéndote a negocio de regreso, ¿verdad? Diferentes plataformas referiéndote a negocio. Y uno de los más famosos populares que conocemos es Google, número uno, Facebook, número dos, Yelp, número tres. No hay ese orden específicamente, pero hay otros tantos. Y una forma que puedes hacer de buscar, algo que te recomiendo que hagas es visitar este sitio web. Es una herramienta gratis que puedes usar para ver qué otros directorios en línea deberías invertir con tiempo de poner tu negocio en esa lista. Muchos de estos directorios en línea son gratis. Sí, te piden información tuya y te van a mandar promociones y correos electrónicos, pero simplemente ya no, pues, después te puedes unsubscribe o te puedes hacer, puedes decir, puedes poner un botón que dice no quiero estar en tu lista. Y ya simplemente así no te van a mandar más correo, pero igual sigues usando su plataforma para que tu negocio aparezca. Entonces, te vas a este sitio, Whitespark.ca, te vas a donde dice Resources. Entonces, ya que llegas a Resources, busca por la opción que dice The Best Citation Source in Type por categorías. Ya que estás ahí, buscas el país, Estados Unidos. Y ya que estás ahí, busca la categoría de acuerdo a tu industria. Ok, por ejemplo, tenemos Accountants, Advertising, Apartamentos, etc. Tenemos Attorneys. Si eres un abogado, puedes ver qué tipo de recomendaciones esta herramienta te da, de dónde deberías tener tu negocio en un directorio. Ahí está este que está, Lawyer.com. Tú seguro lo conoces. Si eres un abogado, está Yellow Pages. Todo el mundo lo conoce ese. Yelp, obviamente, todo el mundo lo conoce. Como dije anteriormente, no es un sitio solamente para restaurante ahora, sino que muchos lo usan. Y así vas a la lista, ¿verdad? No tienes que usar todo, pero si vas a la lista, poco a poco vas construyendo tu directorio. Y lo que haces, como te dije anteriormente, es creando un efecto de tener directorios que te refieren personas. Hay que aprovechar. Todo esto es gratis. Hay que aprovechar estas plataformas que han invertido su tiempo en construir la reputación, construir el tráfico, ¿verdad? El número de visitantes que tienen es inmenso. Y, obviamente, nosotros aprovechamos eso como medio de negocio porque ellos atraen toda la gente. Y la gente que está buscando por servicios en esa área local y que ven ellos en la lista de estas plataformas, pues, obviamente, van y exploran un poco más acerca de ese negocio. Así que aprovecha construir citas de negocio. Esto no es mucha inversión. Algunos sí tienen que pagar, pero muchos no. Sí toman, obviamente, tiempo. OK. Ahora, en conclusión. Para cualquier persona con un negocio, ¿verdad? Con un negocio físico que sirve a, o ni siquiera es físico, pero un negocio que sirve a clientes locales, ya sea con productos o servicios, no hay una sola razón para no optimizar la presencia en el internet o en línea de tu SEO local. De hecho, hay más razones que nunca hoy en día para usarlo para aumentar el alcance local en línea. Es más fácil y menos costoso que la mayoría de otros tipos de mercadeo digital o de mercadeo en general. Y las ganancias de la inversión lo convierte en una de las mejores inversiones de tiempo y dinero que puedes hacer contar para tu negocio. Bueno, espero que esta información les haya ayudado. Déjanos saber si hay alguna otra pregunta acerca de este tema o algún otro tema relacionado con mercadeo digital. Pueden visitar mi sitio web, digitaltrack.co. Otra cosa que estoy haciendo es invitando a un curso gratis que voy a sacar, enseñándote paso a paso de cómo hago, cómo he usado mis servicios para ayudar negocios locales. Así que si te has interesado en aprender eso, nada más, no lo tengo todavía. Estoy construyéndolo, estoy poniendo la idea y nada más, mándame un texto si quieres o me puedes mandar un correo electrónico. Compresas tu información aquí o si no, puedes irte aquí. Me puedes mandar un mensaje en Facebook, Twitter o mi correo electrónico aparece aquí también. Así que tienes formas como comunicarse conmigo. Hasta luego. Bye.